Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les voy a enseñar dos métodos para que puedan activar su iPhone en el caso tal de que hayan olvidado su Apple ID y su respectiva contraseña son métodos super fáciles, super sencillos, así que comencemos el primer método es el mas recomendado ya que se trata de nuestro software Formigui este nos permite recuperar el acceso a nuestro iPhone de una manera super fácil y super sencilla toda la información de nuestro software va a estar en la descripción del video una vez que ustedes lo descarguen, lo instalen y obtengan una licencia vamos a ejecutar este programa como administrador una vez ejecutado el software nos va a dar dos opciones a nosotros la opción que nos interesa es la primera que dice eliminar bloqueo de activación de iCloud vamos a darle allí y luego le damos clic en donde dice empezar luego aceptamos los términos y condiciones y posteriormente el dispositivo tiene que estar conectado mediante el cable USB a la computadora una vez que el dispositivo, nuestro iPhone sea detectado por TinoShare for Mi Key lo que va a hacer la herramienta es descargar el programa del jailbreak y una vez hecho esto vamos a necesitar conectar una memoria USB para poder pasar el programa del jailbreak a esa memoria y mediante el jailbreak poder tener acceso nuevamente al iPhone una vez que conectemos esa memoria USB y que TinoShare for Mi Key detecte la memoria USB conectada vamos a darle clic donde dice empezar confirmamos, le damos que sí y ya posteriormente esperamos a que el programa del jailbreak se transfiera a la memoria USB una vez de que el programa haya sido instalado en nuestra memoria USB vamos a hacerle el jailbreak al iPhone para poder tener acceso nuevamente aquí el programa de TinoShare for Mi Key nos explica paso a paso como debemos hacer lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos entrar en la BIOS necesitamos reiniciar la computadora y al momento de reiniciarla configurar en la BIOS el sistema de arranque para que se pueda ejecutar el programa del jailbreak y que no inicie el sistema de Windows para entrar en la BIOS ya eso depende de cada computadora aquí el programa nos muestra las teclas que debemos de presionar según el modelo que nosotros tengamos una vez dentro en la BIOS nos vamos hasta el apartado de inicio o boot para poder configurar la memoria USB y que el sistema de arranque en este caso ejecute el programa del jailbreak antes que el mismo sistema de Windows y ya por último vamos a hacer el proceso del jailbreak ya a partir de este punto podemos reiniciar la computadora para continuar con el procedimiento una vez que la computadora se reinicie vamos a presionar la tecla correspondiente para entrar en la BIOS vamos a utilizar estas teclas que nos aparecen en esta sección para podernos desplazar entre las distintas opciones ahora nos vamos hasta el apartado de boot y vamos a colocar como primera opción la memoria USB que es la que contiene el jailbreak para que el sistema de arranque inicie desde la memoria USB o desde el programa del jailbreak para eso es importante tomar como referencia estas teclas para saber cómo realizar la respectiva configuración ya luego de colocar la memoria USB que tiene el jailbreak de primera opción vamos a reiniciar la computadora y a continuación que se reinicie va a ejecutar automáticamente y en primer lugar el programa del jailbreak esperamos a que aquí primero ejecute el programa que está en la memoria USB que es el jailbreak de check rain pero este programa es una versión modificada del jailbreak de check rain ya que se trata de la versión de check needs de este jailbreak una vez que se ejecute la interfaz vamos a asegurarnos de que la versión sea compatible en caso tal de que nos aparezca este mensaje en donde nos indica de que no es compatible la versión siempre y cuando tengamos un dispositivo compatible con la herramienta de check rain vamos a poder en este caso utilizar la herramienta a pesar de este mensaje que nos advierte de la versión para eso nos vamos hasta las opciones del programa en la sección de options nos desplazamos con las flechas del teclado y aceptamos con la tecla enter le damos hasta opciones y luego nos vamos hasta la primera opción que dice allow un tester version o mejor dicho permitir versiones no probadas ok luego nos vamos hasta back para regresarnos y ahora le damos start para iniciar el programa nos va a salir la advertencia le damos ok y ya luego le damos en next para que el programa coloque nuestro teléfono en modo de recuperación le damos en next cuando el iPhone nos muestra esta pantalla quiere decir que ya está en el modo de recuperación y ya podemos continuar intentando hacerle el jailbreak al iPhone desde la computadora aquí tenemos que seguir estos pasos que nos dicen a continuación ahora le damos al botón de enter le damos donde dice start y vamos a mantener presionado el botón de home el botón de inicio al mismo tiempo que presionamos el botón de power de encendido y apagado esto lo hacemos por unos segundos ya posteriormente soltamos el botón de encendido y apagado pero manteniendo todavía el botón de inicio presionado una vez que el teléfono se coloque en modo de FU que lo detecte el programa vamos a soltar todos los botones y vamos a esperar a que se haga el jailbreak cuando el jailbreak se realice va a aparecer este logo que es el logo del jailbreak en donde vamos a esperar a que luego de hacerse el jailbreak el dispositivo se reinicie nuevamente luego de hacer el jailbreak le tenemos que dar acá donde dice quick para reiniciar la computadora y vamos a escribir reiniciar en inglés luego le damos a enter y se va a reiniciar la computadora nuevamente pero tenemos que nuevamente entrar en la bios para que en este caso configuremos nuevamente el sistema de windows como el sistema de arranque entonces después de hacer esta configuración para que no inicie el programa del jailbreak ya luego guardamos los cambios o simplemente para no entrar en la bio lo recomendable es que en este caso ustedes desconecten la memoria USB después del reinicio luego le damos a confirmar y la computadora se va a reiniciar pero en este caso va a iniciar nuevamente con el sistema de windows esperamos a que la computadora sea reiniciada luego de haber hecho el jailbreak y de reiniciar la computadora lo que tenemos que hacer ahora mientras mantenemos nuestro iphone conectado es volver a ejecutar el programa de for me key una vez conectado el teléfono a la computadora y luego de haber en este caso ejecutado el programa vamos a darle clic nuevamente donde dice eliminar bloqueo de activación de iCloud le damos a empezar le damos en siguiente y aquí lo que viene siendo el programa debe detectar nuestro teléfono con el jailbreak hecho si aparece esta información quiere decir que hemos hecho el jailbreak de manera correcta y ya el programa nos va a permitir quitar el bloqueo de activación en caso tal de haber olvidado la contraseña o nuestro Apple ID simplemente le damos en quitar esperamos a que esta barra cargue y que el programa de tinoeser for me key quite el bloqueo de activación de iCloud este proceso no tarda mucho simplemente es cuestión de esperar y cuando nos aparezca esta pantalla ya podemos dirigirnos al iphone ya podemos incluso cerrar el programa y darle clic aquí donde dice hecho una vez aquí en el iphone lo que tenemos que hacer es presionar el botón aquí podemos ver que todavía tenemos el bloqueo de activación pero si le damos atrás aquí ya va a activar lo que viene siendo el iphone ok ya podemos finalizar la configuración colocar un código de seguridad si así lo deseamos aquí no vamos a transferir ninguna copia aquí vamos a darle aquí que hemos olvidado o que vamos a agregar la cuenta Apple ID más tarde agregar después en configuración no usar aceptamos los términos y listo y finalizamos la configuración y ya aquí tenemos no solamente el jailbreak hecho aquí en el icono de checker sino que también ya vamos a poder utilizar nuestro iphone sin ningún problema ya el segundo método que podemos utilizar es mediante iCloud con nuestra cuenta de iCloud simplemente accedemos a la página de iCloud y aquí colocamos nuestro Apple ID posteriormente colocamos nuestra respectiva contraseña si tenemos en este caso la verificación de doble factor nos van a enviar un código para poder ingresar a esta página con nuestra cuenta sin embargo este no es el caso ya luego de entrar con nuestro Apple ID le damos en buscar a continuación nos va a detectar los dispositivos conectados entonces acá vamos a seleccionar el iphone que en este caso bueno tiene el inconveniente tiene el problema y luego de seleccionarlo vamos a darle donde dice borrar iphone le damos en borrar colocamos nuevamente la contraseña nos van a enviar un código de verificación para realizar este procedimiento y luego de colocar el código de verificación en este caso le damos donde dice entrust o confiar y listo chicos es importante que tengan en cuenta de que además de eso le podemos dar aquí en esta X para eliminar el iphone ok luego seleccionamos la opción de eliminar y listo y ya solamente nos queda un solo dispositivo cuando el iphone es eliminado de la cuenta de Apple de nuestro iCloud entonces ya podemos dirigirnos nuevamente al dispositivo cuando tengamos esta pantalla le damos atrás y ya luego automáticamente el iphone se va a activar eso sí tengan en consideración de que después de que se active tenemos que configurarlo nuevamente y cuando digo nuevamente es absolutamente todo fíjense que acá ya nos da la opción de continuar ahora vamos a darle en continuar o si deseamos podemos configurar el Touch ID y una contraseña que es lo más recomendado en este caso vamos a repetir la contraseña recuerden que esta contraseña debe ser fácil de recordar para ustedes y difícil de adivinar para los demás aquí no vamos a restaurar ninguna copia y aquí le damos donde dice configurar más tarde el Apple ID le damos aquí donde dice olvidaste la contraseña pero realmente es para darle a la opción que dice agregar después en la configuración le damos no usar y continuamos con la típica configuración aceptamos los términos continuar 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 y listo chicos ya vamos a tener acceso al iPhone así que pues nada espero que les haya gustado este video no olviden apoyarnos con un like y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Ser Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión bye bye chau